La noche de ayer un tigre de 8 años de edad escapó de su jaula en el Bioparque Estrella. Atacó y mató a quien fuera su cuidador, identificado como Herminio Rodríguez Palma de 26 años de edad. El día de ayer aproximadamente a las 19 horas recibimos un reporte, un reporte en el interior del Bioparque Estrella, ubicado sobre la carretera Gilotepec-Islahuaca, kilómetro 38 más 500. El comentario que se había dado a la fuga un tigre, siendo ese horario se ordenó que avanzáramos al lugar a verificar lo sucedido. Llegando al lugar nos percatamos que había una persona muerta. Nos está apoyando con un aproximado de 30 elementos, 6 unidades en la periferia del lugar, a coordonamiento de la misma. Personal de Seguridad y Conservación del propio Parque de Diversiones, que se localiza en el municipio de Chapa de Mota, al norte del Valle de México, desplegó un dispositivo de búsqueda, pero no han logrado localizar al animal, sin embargo ya fue herido. El gerente del parque explicó la situación. Pero bueno, el trabajador encargado de esta operación no cumplió con los reglamentos de seguridad del lugar. Se le salió un felino, un tigre. Las otras dos felinas estaban encerradas, permanecieron encerradas. Pero este felino, creemos que el manejador que conocía a estos gatos, buscó arrearlo para guardarlo a su dormitorio, pero el tigre reaccionó de una manera agresiva, causándole la muerte al trabajador. Bueno, inmediatamente que sucedió este asunto, se le dio parte al Ministerio Público, a una brigada de cazadores que son expertos en esta materia, porque no cualquier persona puede meterse a dominar este asunto. A la fecha el tigre fue herido, ya fue localizado, fue herido, está dejando rastro de sangre, sin embargo, al ser un animal tan fuerte, no se ha podido todavía, ahora sí que matar, sacrificar, quisiera utilizar esa palabra. La instrucción es cerrar el parque al público, en estos días, yo creo que máximo dos días ya debemos de controlar la situación para volverlo a abrir. Por su parte, policías estatales montaron un cordón de seguridad en torno de escuelas y sitios de alta afluencia de gente, para evitar que la fiera pudiera atacar a otra persona. El bioparque estrella permanece cerrado al público, y así estará hasta que se normalice la situación.